... Dándole continuidad a las noticias, en la jornada de hoy en el Instituto de Formación Docente estuvo presente la consejera por el orden estudiantil del Consejo de Formación en Educación quien se dispuso a hablar con el grupo de estudiantes debido a toda la realidad que enfrenta la educación debido a la reforma. Nosotros venimos a hablar con el orden estudiantil presente acá en el Instituto en el marco de las jornadas institucionales, venimos a acompañar un poco las jornadas que los mismos estudiantes se están llevando adelante, que son jornadas donde el Consejo espera aportes a la construcción de la malla curricular, nosotros venimos a poder responder a algunas dudas, a algunos planteos y también a compartir nosotros una cierta perspectiva ya que como sabemos esta transformación curricular está generando una gran preocupación y una situación particular a nivel nacional, entonces también hablar un poco de eso que está pasando y conocer la perspectiva de los estudiantes de acá también. ¿Cuál es esa preocupación? La preocupación respecto a la transformación educativa que nosotros desde la Consejería Estudiantil la compartimos, es que se está haciendo sin una participación lo suficientemente activa y real del estudiantado y del cuerpo docente, así como del orden de egresados. Entendemos que los tiempos propuestos para la transformación curricular son realmente muy breves, en principio eran tres jornadas institucionales, ahora son cinco, en un marco de dos meses y medio. Entendemos que es un tiempo extremadamente escaso para que los aportes que se hagan a nivel nacional puedan ser lo suficientemente serios, profundos y colectivos como para generar un consenso respecto a cómo deben ser nuestros planes de estudio para formación en educación. ¿Y recién ahora ofrecen planes de estudio en tan poco tiempo? ¿Tiempo atrás ustedes no presentaban ese tipo de situaciones? O sea, planes de estudio se han propuesto en el Consejo en diferentes años. Bajo la administración anterior hubo un plan que más o menos lo conocíamos como el Plan 2017-2020 que se llegó a aprobar en el Consejo pero no se aprobó en el Codicen y bueno, también surgieron sus debates pero fue un plan que llevó muchos años y al final no se implementó. Luego bajo esta nueva administración aparece esta nueva propuesta que teníamos un antecedente de una jornada de discusión respecto al plan a fines del año pasado hubo una sola jornada en todo el año y luego a fines de junio se decidió implementar este cronograma de dos meses y medio y en esos dos meses y medio finalizar y de alguna forma también empezar desde cero y finalizar ese producto respecto a las mallas curriculares en particular que no habían sido discutidas antes. Las mallas implican, por ejemplo, la semestralización de las materias, la carga horaria, la creditización y cómo están compuestas, qué materias hay, cuáles no. Esa discusión no se llegó a tener previo a estas jornadas institucionales de ahora. ¿Y eso perjudica a los estudiantes? Y en tanto no participamos entendemos que sí. Una cosa que nosotros señalamos es que los estudiantes no somos solamente objeto de políticas educativas sino que también somos sujetos de esas políticas. Entendemos que tenemos una opinión y una perspectiva muy importante para dar nosotros y también al cuerpo docente y de egresados porque somos nosotros quienes conocemos la realidad institucional y el quehacer educativo del día a día. Entendemos cómo nos afecta tener un plan u otro y en ese sentido es que queremos aportar realmente. El conflicto que ha surgido a nivel nacional, algo muy importante a destacar, es que no es que se está en contra de cualquier transformación curricular, sino que lo que se está en contra en este momento es que sea en estos plazos y en estos términos. Esas son algunas de las cuestiones que hemos intercambiado con los estudiantes y bueno, acá en el instituto, pero también hemos escuchado su perspectiva que no es exactamente la misma, es variada como en todos los institutos que recorremos. El Consejo de Formación y Educación también estuvo presente en la jornada en el Instituto de Formación Docente con la consejera electa por los docentes a nivel nacional. Profesora Rosana Cortazo, quien explicó que el CFE y cuáles son sus competencias. Es un consejo dependiente de la ANEP, el único consejo que se mantiene con cinco integrantes, tres definidos por el Codicen y dos votados por estudiantes y docentes respectivamente. Bueno, en mi caso soy la consejera electa por los docentes que integro este consejo. ¿Cuál es la finalidad del consejo? El consejo tiene a su cargo toda la formación de docentes y educadores pública de este país. Es decir, nosotros somos un consejo que nacimos hace mucho tiempo descentralizado, hace ya 12 años que el consejo existe como tal, a partir de la última ley general de educación, la 18.437. Hay institutos de formación docente en todos los departamentos geográficos del país, a grupo, a los institutos de formación docente, a los centros regionales de profesores, al instituto de profesores artigas, a los institutos normales, al instituto de disciplinas técnicas, al instituto de educación social. Bueno, son 32 institutos que están distribuidos a lo largo y ancho del país donde se forman docentes y educadores en cinco carreras fundamentalmente, que son la de maestro, maestro en primera infancia, maestro y profesor técnico, profesor y educador social. Esas son las cinco carreras que ofrecemos en los distintos institutos. ¿A qué se debe su visita aquí a la ciudad de Artigas? Bueno, nosotros estamos visitando al instituto porque desde que asumimos en el 2019 esta tarea, siempre hemos tratado de estar en espacios de coordinación con docentes para tener un intercambio más mano a mano de la realidad que está ocurriendo en el consejo, de los cambios o las definiciones que se están tomando, y bueno, y esa es la razón de que esta mañana esté aquí. ¿Qué planteo recibe aquí en Artigas? Bueno, hoy justamente en Artigas hay, como en todos los institutos de formación en educación, unas jornadas institucionales porque se está planteando un cambio curricular para las carreras de grado nuestra que empezaría a partir del 2023. Eso tiene un grado de incertidumbre y de discusión que permite que tengamos un intercambio fermental con los compañeros para tratar de ver, bueno, cómo sería el futuro de las carreras de formación en educación. Se realizan movidas a nivel nacional, demostrando el desacuerdo de la gran mayoría para con las reformas educativas dispuestas en la formación de los docentes y educadores. Bueno, no es en el interior, mire que la propuesta de discutir el por qué esa transformación curricular, por lo menos en formación en educación, ha tenido movidas a nivel nacional. Ha habido movidas en Salto, en Rivera, en Tacuarembó, por mencionar algunos departamentos limítrofes. Y quiero separar dos cosas. Por un lado hay una transformación que está planteada para los niveles obligatorios de enseñanza, primaria, media, y otra transformación que está planteada para cómo se forman los docentes y educadores, es decir, un nivel terciario o superior. Bueno, sobre el nivel terciario o superior es del que yo me voy a detener. Sobre el nivel obligatorio, bueno, ahí está el Consejo Directivo Central discutiendo un poco esa transformación curricular. Sobre lo que tiene que ver con nosotros, con formación en educación, que ha habido movidas de estudiantes y docentes, todos somos adultos, nuestros estudiantes son todos mayores de 18 años, todos adultos a nivel nacional, es porque entienden, y los docentes en particular entendemos, que es una propuesta que no puede procesarse en los tiempos que están planteados, que de algún modo desacumula procesos que se venían trabajando de cómo universitarizar nuestras carreras, es decir, cómo darles características universitarias a nuestras carreras, incluyendo la investigación y la extensión en la formación. Esos son aspectos que se plantean como diferencias en cuanto a lo que están planteando. Y por otro lado, es cómo asegurar un trabajo docente con cursos con una fuerte semestralización, si no hay una estructura académica y docente que lo sostenga. Esos son parte de los problemas que los docentes vemos, y no es que tengamos una oposición a que haya una nueva estructura curricular para las carreras nuestras, sino que eso debe pensarse o acompasarse de otros cambios que hoy nos están planteando. ¿Qué cambios? Eso, tener una estructura docente. Si nosotros tenemos cursos fuertemente semestralizados, el docente pierde, pierde porque trabaja en un semestre y el otro lo tiene libre o viceversa, el primero o el segundo. Y nosotros queremos cargos docentes. Nosotros teníamos definido avanzar una estructura de cargos docentes, donde el docente cargo pueda trabajar a lo largo de todo el año, a veces con más horas de clase y otras con más horas de departamento para producir investigación y extensión. Eso no está resuelto. Y eso es una clave para avanzar en un cambio curricular. ¿Y cuál sería la solución? Esa, que se apruebe. En 2020 se dejó sin efecto un cambio en la estructura del capítulo del estatuto docente que iba a ser una estructura de cargos. Nunca la reconstituyeron. Estaba planteado, estaba aprobado y era algo aplicarse. Lo dejaron sin efecto, suspendido para mejorar y hasta el día de hoy sigue suspendido. Si eso se restituyera, nosotros podríamos avanzar en una estructura de cargos. ¿Y lo que armaron y planificaron esa reforma, no son autos como para acceder a lo que ustedes pretenden? Bueno, yo digo, son mis compañeros, trabajo con ellos, somos cinco en el consejo. Lo que pasa es que tenemos visiones distintas. No es una cuestión de conocer o no. Lo hicieron a sabiendas que eso se dejaba sin efecto. Y a sabiendas que eso, al dejarse sin efecto, no podíamos avanzar en una estructura de cargos. Lo que pasa es que obviamente hay posiciones distintas. El tema es que los docentes entendemos que si eso no está asegurado, la estructura académica y docente con cargos, no podemos generar un cambio curricular. Porque va a ser problemático ese cambio curricular para su aplicación o implementación. No es por simplemente decir que no. Porque acá a veces hay una lógica discursiva que parece que alguien que presenta una propuesta distinta se está oponiendo a las cosas. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que para que esos cambios se den, hay otros componentes que tienen que estar también sustentando ese cambio. Bien, vamos a conocer ahora el estado actual del tiempo y el pronóstico para las próximas horas. Es tiempo de InfoCelulares. Un lugar donde está la solución para tu equipo celular. Berreta 585, teléfono 4772-6224. El estado actual del tiempo, cálido con cielo claro. La temperatura 20 grados. Los vientos son del sector norte, noreste, a 9 kilómetros en la hora. La visibilidad 20 kilómetros y la humedad 70%. El pronóstico para las próximas horas marca lo siguiente. Frío a caluroso con cielo algo nuboso y nuboso, con precipitaciones y tormentas aisladas por la tarde-noche. Temperatura mínima 11 grados, temperatura máxima 28. Bien, llegamos al final de la edición central de Info 3, aquí en esta jornada. A continuación, la hora del milagro de Iglesia Universal. Luego, a las 20 horas, tenemos el encuentro de Hablemos. En esta jornada vamos a estar dialogando con los integrantes de la banda Sonido Profesional en este miércoles. Mañana a las 13 horas llega Nicolás Agüero con la primera edición de Info 3. Y a las 18 llegamos nosotros con la edición central con las noticias. Que tengan ustedes muy buenas noches, buen descanso. ¡Gracias!